La actualización de la unidad impositiva tributaria Y a mí, ¿qué me interesa? ¿Cómo afecta mi vida la famosa UIT? Bueno, para que nos cuente cómo nos va a afectar, estamos con David Zamora, abogado tributarista Que nos va a explicar, en principio, David, ¿qué es una UIT? ¿Qué es una unidad impositiva tributaria y por qué está subiendo? Hola Omar, ¿cómo estás? La UIT efectivamente es un índice de referencia, ¿no? Que se utiliza para establecer parámetros, ya sea para la terminación de la obligación tributaria Como el impuesto a la renta, el impuesto predial O cualquier otro tributo que tenga como punto de base o partida la UIT También sirve para calcular las multas que se calculan en función de parámetros de este tipo Por ejemplo, no presentar una aclaración jurada del impuesto a la renta La multa es de una UIT para las empresas, que son 4.150 soles hasta este año Para el próximo año esta multa se va a incrementar en 50 soles, por ejemplo Es el factor de referencia que usa el Estado, digamos, el aparato público Para una serie de cosas, ¿no? Desde multas, remuneraciones, subsidios incluso ¿Y por qué sube? Bueno, la UIT se actualiza cada año porque tiene como punto de referencia Los indicadores macroeconómicos, que son el tipo de cambio La demanda interna, el PBI, la inflación Todos estos factores hacen que se tenga que actualizar Y desde el año 2009, más o menos, la UIT se ha venido actualizando A razón de 50 o 100 soles por año Si hacemos un cálculo, se ha subido desde el año 2010 a la fecha en 600 soles Más o menos por temas de UIT Pero lo importante de este incremento es que beneficia a los trabajadores Por ejemplo, los que obtienen rentas del trabajo Recordemos que tienen la posibilidad de deducir 7 UITs Para establecer la base imponible que va a estar sujeta al impuesto a la renta Claro, actualmente, y me gustaría detenerme ahí Porque esto es sumamente importante Porque tiene que ver incluso con la forma en que pagamos impuestos los trabajadores ¿No es cierto? Actualmente, para que nos quede claro Los trabajadores que ganan hasta qué monto, por ejemplo Hasta qué monto no pagan impuestos Están exonerados del impuesto a la renta Y, digamos, a partir de esta actualización Digamos, el monto, ¿cómo sube? Claro, recordemos, ¿no? La UIT es este factor de referencia que nos permite descontar Para el caso de la renta del trabajo Siete unidades impositivas tributarias Que en el año 2018 ascendieron a 29.050 soles Eso significa que aquellos trabajadores que no ganan más de 2.075 soles mensuales Calculando 14 remuneraciones, no pagan impuestos A partir del próximo año, aquellas personas que ganan 2.100 soles mensuales Ya no van a pagar Es decir, aquellas personas que ganan 25 soles más Tampoco van a pagar impuestos Es decir, se va a incorporar al tramo inafecto Un grupo de personas que van a beneficiarse de la inafectación Gracias a esta actualización Y además de eso, además de eso Actualmente los trabajadores, las personas Pueden deducir de sus impuestos Una cantidad adicional, ¿no? Que eran las tres famosas UIT Las tres unidades impositivas tributarias Siempre y cuando demostraran gastos en determinados sectores Que también han sido ampliados Correcto ¿Cómo esto cambia también a partir de ese año? Claro, para el ejercicio de 2018 Estas tres UITs en gastos personales Médicos, arrendamientos Cualquier tipo de residuo por honorarios Va a permitirse descontar hasta 12.450 soles Que son tres UITs en función de la UIT de este año A partir del próximo año Este descuento de tres UITs adicionales Asciende a 12.600 soles Es decir, 150 soles más Que el trabajador va a poder descontar De su impuesto a la renta Para pagar menos tributos en este caso Ahora, eso es por el lado de los descuentos Para el trabajador Luego viene también el tema de las multas Nuevas multas se van a tener que actualizar Porque estaban, digamos, en función De esta UIT de 4.150 soles Explícanos un poquito cómo cambia ese escenario por ahí Definitivamente las multas se van a incrementar En la misma proporción que está incrementándose la UIT Porque tenemos varias sanciones en el código tributario Que se calculan en función de este factor de referencia Como les decía No presentar una aclaración jurada para las empresas Implica una multa de 4.150 soles en este año A partir del próximo año Aquellos que no presenten la aclaración jurada oportunamente La multa se va a incrementar a 4.200 soles Hay otras sanciones como por ejemplo No cumplir con los requerimientos de SUNAT De manera adecuada La multa son el 50% de la UIT Eso significa que conforme se va incrementando la UIT Estas sanciones también se van a ir incrementando Ahora, también está al lado de las empresas Y sobre todo de las micro y pequeñas empresas Porque también, digamos, se considera A una micro y pequeña empresa En función a su nivel de ventas Y el nivel de ventas está calculado En función a la UIT Lo que implica que con esta actualización Digamos, un grupo de empresas Que antes no eran consideradas micro y pequeñas Ahora sí van a pasar a ser consideradas Efectivamente, Omar Recordemos que el régimen tributario MIPE Establece un régimen especial Para estas pequeñas empresas Donde pagan el 10% sobre la utilidad Hasta los primeros 60.000 soles de ganancia Para poder acceder a este régimen especial Las ventas del contribuyente No pueden superar 1.700 UITs Que son más o menos 7.055.000 soles A partir del próximo año El haberse incrementado la UIT Este tope se incrementa en 85.000 soles Más de ventas que tú puedes tener Para poder formar parte del régimen tributario MIPE 85.000 soles más al año Al año, de ventas, ¿no? Porque recuerda Las 1.700 UITs en este año son 7.055.000 soles A partir del próximo año van a ser 7.140.000 soles Esa es una diferencia 85.000 soles más de ventas ¿Puedo poder considerar esto como que, bueno, nos estamos volviendo mucho más laxos De alguna manera En permitir que empresas con ese nivel de ventas Sigan siendo micro y pequeñas No empezarles a cobrar más ¿O es positivo, digamos, para promover la formalidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es un poco discutible Porque este régimen tributario especial El MIPE Nació a raíz de que se redujo El régimen único simplificado ¿No? Recordemos que hasta el año 2016 El espectro de ámbito de aplicación del RUS Era más Incorporado mucho más contribuyente Al darle cabida al régimen tributario MIPE Muchos contribuyentes que ya no estaban en el RUS Han pasado a formar parte del régimen tributario MIPE Donde hay más formalidades que cumplir Y que de alguna manera podría generar sobrecostos también para estos pequeños contribuyentes Pero en todo caso, al menos Con el incremento de la UIT Más personas se van a poder acoger a este régimen tributario Ahora, otros beneficiados con la actualización de la UIT Entiendo, son los jubilados Las personas mayores Que también tienen una serie de beneficios A partir de esta unidad de referencia ¿Qué cambia para ellos a partir de eso? Por ejemplo, en el caso del impuesto predial Los pensionistas Cuya pensión, teniendo una sola vivienda No supera las tres UITs Tienen la posibilidad de descontar de la base imponible Hasta 50 UITs ¿No? Entonces eso significa que para el próximo año Aquellos pensionistas que no les alcanzó el descuento Por así decirlo Bueno, tienen un tramo adicional Que van a poder descontar de su base imponible Perfecto David, yo quería, para ir terminando la entrevista Hacerte otra pregunta que tiene que ver con Lo que se acaba de aprobar en el Congreso de la República Que es la eliminación de las exoneraciones tributarias para Loreto ¿No? Que este régimen ha tenido varios años Hemos visto que en San Martín, por ejemplo Se cambió por un fondo especial Y acá también se quiere cambiar por un fondo especial en Loreto De 270 millones de soles Digamos, desde tu enfoque ¿Han servido las exoneraciones tributarias en la Amazonía? A ver, las exoneraciones como las que se han dado en la Amazonía Tenían un propósito Que es que esta zona se desarrolle ¿Correcto? Que tengan la posibilidad de aminorar la carga tributaria Con el objetivo de que puedan mejorar su espectro de comercio Y otra serie de aspectos, ¿no? Cumpliendo ciertos requisitos Sin embargo, hemos visto que a lo largo de muchos años Estos sectores ya están bien desarrollados Como para hacerse autosostenibles Y contribuir con los impuestos a la renta Como el IGB, por ejemplo Que las demás zonas siguen contribuyendo Entonces yo creo que esta eliminación de la exoneración Tiene dos propósitos Uno, incrementar la recaudación Que hace falta Y en segundo lugar, pues Equiparar la tributación a las mismas zonas Para un tema de igualdad Porque revisaba ayer un informe del Instituto Perono de Economía Y que hacía un análisis sobre el crecimiento económico Que tuvo, por ejemplo, la región San Martín Desde que abandonó esta exoneración tributaria Ahí creó el fondo Y comparó con las otras regiones de la Amazonía Llámese Loreto Ucayal Y Madre de Dios Amazonas Y sin exoneraciones San Martín creció mucho más Entre el 2006 y el 2016 Si no me equivoco El año Que las otras regiones Sin tener la exoneración Y con el fondo Entonces la pregunta que uno se hace es ¿Realmente son efectivas Estas exoneraciones Estos beneficios tributarios? ¿O a quién están beneficiando Estos beneficios tributarios? Porque no parece indicar Que haya aumentado mucho La inversión en Loreto O en la Amazonía Ni que los precios Hayan disminuido Producto de no cobrar IGB No, por supuesto Definitivamente hay muchos factores De crecimiento No solamente los beneficios tributarios Y creo que el despunte de San Martín Se ha debido más que nada Al nivel de inversión Que ahí tú vas a zonas como Tarapoto Por ejemplo Encuentras una infraestructura toalera de primera Restaurantes de primera Una logística de turismo también de primera Entonces eso contribuye también A que la economía del sector se desarrolle Sin necesidad de beneficios tributarios Ahora, ¿Cómo deberíamos evaluar El tema de beneficios tributarios? Hoy también nuevamente El Congreso de la República Aprobó extender Esta vez beneficios tributarios Para las iglesias evangélicas Y para otras instituciones Extenderlos hasta el 2020 ¿Cómo debería analizar el gobierno Al tema de beneficios tributarios? Porque el ministro de Economía Lo que quería más bien Era empezar a hacer una evaluación seria Y decir ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve? No, por supuesto Las exoneraciones Como lo dije en su momento Tienen un propósito parafiscal No extrafiscal Que es lograr un beneficio Alterno al desarrollo En el caso de la iglesia católica O iglesias religiosas Gozan ya de beneficios tributarios No porque inclusive hay acuerdos Y convenios con la Santa Sede Y ese tipo de cosas Pero también hay beneficios tributarios Para asociaciones sin fines de lucro Que persiguen Determinados fines altruistas ¿No? Educativos Medicina Culturales Que de alguna manera Se otorga este tipo de beneficios Para que los superávits Se reinviertan En esos fines no lucrativos Que de alguna manera Contribuyen con la sociedad ¿No deberían ser No deberían ser Digamos Tener renovaciones constantes Es decir Si ya hemos demostrado Que un beneficio tributario En un plazo de 5 o 6 años No ha tenido los resultados Que buscábamos a partir de ellos Empezar a cambiarlo ¿Cómo ves eso? ¿Realmente se analizan Los beneficios tributarios que damos O se dejan ahí en el tiempo? No, de hecho que sí se analizan Y hay varios factores Que convergen para establecerlos Limitarlos O eliminarlos Por ejemplo Hace poco vimos Que el plazo de exoneración A la venta de libros También estaba terminando Y la finalidad de la exoneración Era incentivar la cultura Y la compra de libros ¿No? Pero eso también tiene Mucho que ver Con el tema del internet Ahora hoy por hoy Muchas editoriales Se compran a través de apps Y ya la gente No está comprando libros Y las casas Y el mercado editorial También se está viendo impactado Entonces Un poco el beneficio tributario De la exoneración De ese tipo de ayudas Que estos sectores Combatan competencias Como la tecnología Perfecto, perfecto David Muchas gracias Muchas gracias por esta entrevista Tenemos una información De última